de cómo se relaciona la crisis política que usted ha analizado como politólogo con el problema judicial, porque no nos olvidemos que toda esta etapa reciente comienza con los descubrimientos sucesivos de casos gravísimos de corrupción, tanto de empresarios como de políticos y de jueces. Sí, es un insumo, ¿no? Finalmente uno desde la academia o analíticamente tiende a escindir estos dos universos, como si lo político o lo judicial, pero en verdad lo que creo que la indignación nacional de estos últimos años está más bien fundada en los lazos preocupantes entre uno y otro, entre lo judicial y lo político, es decir, el caso Odebrecht y los audios que provienen del caso de los cuellos blancos y todo esto, lo que muestran más bien es que el mundo de la política y el mundo de la justicia, el mundo de las reglas y el mundo de los actores, tiene una intimidad, una promiscuidad más que intimidad, un contubernio bastante preocupante en el cual escuchamos a jueces que arreglan reuniones con políticos, políticos que confían en que ciertas decisiones en el poder judicial no los van a tocar. Entonces creo que finalmente es el hartazgo que proviene de la visibilización de esta justicia injusta la que ha tenido consecuencias en cambiar el ánimo político del país. Es esa vinculación la que creo que ha tenido esa causa, ¿no? Hay una cosa que resulta otra vez paradójica porque a raíz de todo el escándalo judicial y el caso de Odebrecht, porque se juntaron ambas cosas, ¿no es cierto? La población decidió tomarse en serio reformas que suele ver muy alejadas, ¿no? Cuando hablan de la reforma política o la reforma de justicia, normalmente la respuesta de los políticos es la gente está preocupada por el día a día. No, la gente aprobó, apoyó de manera masiva el hecho de que se hicieran reformas institucionales, grandes reformas, ¿no? Y sobre todo no hay por qué despreciar a la población y creer que es incapaz de entender el día a día y la semana y el mes y el año y sus hijos. Y el siglo, por supuesto, exactamente. Sin embargo, Vizcarra logró capitalizar eso, logró impulsarlo. ¿No lo está petardeando a la hora que decide nos vamos todos? Porque lo cierto es que, por ejemplo, las reformas en materia política, específicamente electoral, no van a cuajar de acá al 2020. Por lo tanto, la representación política, que se esperaba mejorara con esas medidas, no va a ser beneficiaria de esas medidas, ¿no? No estoy seguro de esto, pero entiendo que no todas, ¿no? Entiendo que hay algunas que van a pasar, otras que no. Está por verse en esta incertidumbre legislativa en la que estamos, ¿no? Pero creo que sí pasen, ¿ah? Porque pueden figurar, pero de ahí a que los partidos las pueden implementar. Y esa es otra historia también, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Es que es el cambio abrupto de situación y que te meten en un nuevo escenario en el cual necesariamente habrá que improvisar. Por eso yo también decía ayer en el artículo, finalmente lo que tenemos que, ojalá el 2020, más que confiar en estas reglas que no sabemos si se van a cambiar o no, que los ciudadanos hayan aprendido algo de estos años y que los políticos también hayan aprendido algo del papelón que han hecho en estos años también, ¿no? Pero también depende del menú que nos pongan por delante. Pues no, porque si el menú no trae puro tramboyo, no hay mucho que hacer, ¿no? Es verdad. Respecto de ese menú, usted dice que no le gusta, pero que, sin embargo, estando donde estamos, lo mejor que puede pasar es salir cuanto antes de este empate catastrófico. Sí, porque me parece que no me gusta por lo que ya hablamos. Yo creo que yo hubiera preferido un gobierno que piensa de manera tal vez más política y política no necesariamente es el consenso. La política también es doblegar al rival y que, por lo tanto, intente sacar sus reformas haciendo política y lidiando con este Congreso. Siento que en algún sentido dictaminó, no hay más espacio para la política, nos tenemos que ir todos, y yo creo que finalmente me cuesta aceptar que estamos en una situación así de radical. Pero ya soltaron la propuesta, nadie la va a retirar. Es constitucional, creo, bastante clara. O sea, que hay que estar en el escenario en el que ya estamos. Y en el que ya estamos me parece que es mejor que efectivamente se vuelva a repartir la baraja y que sea la ciudadanía a la que recomponga esta situación, que por lo demás tiene mucho de artificial. Creo que hay una serie de ingredientes que le dieron al resultado electoral del año 2016 una artificialidad que se ha prolongado en el tiempo demasiado. Es decir, la combinación de un candidato como Pedro Pablo Kuczynski que obtenía la gran mayoría de sus votos en Lima, combinado con la forma de elegir a los congresistas, hizo que el fujimorismo tenga una representación en el Congreso que es completamente artificial respecto de lo que tenía en el país. Desproporcionada, pero además también resultó siendo, entre comillas, artificial la elección de Kuczynski porque ganó en virtud. Pero además ganó en virtud de que todos los demás se iban cayendo. Todos sus grandes rivales iban saliendo de camino. O sea, no era la... Probablemente si hubiera sido la opción número uno de los votantes, su representación parlamentaria hubiera sido más numerosa. Sí, claro. Aunque no sé, porque realmente hay un problema de limenidad en su candidatura. Y en segunda instancia creo que algo que ocurrió que es, hemos hablado de este ánimo en la población de indignación, anticorrupción, proinstituciones, que yo creo que de alguna manera difusa, hemos dicho, estaba ahí. Pero Vizcarra logra darle representación política en el referéndum. Y entonces, yo ponía en el artículo que cita ayer, Fernando, si tú agarras los tres departamentos en los cuales el fujimorismo obtuvo más votos el 2016, es una volteada de tortilla completa porque todo el mundo apoya en proporciones aún más masivas las propuestas de Vizcarra a las cuales el fujimorismo se opone el 2018. Es decir, sí hay un cambio en el ánimo político que tal vez necesita de adaptarse a esta nueva condición y que creo que esta salida de que se vayan todas puede facilitar que eso ocurra.